¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este Royal Match, tercera temporada, su amigo servidor Mario Palacio lo invito para que se quede con nosotros y disfrute de la simulación de fútbol real a lo virtual en esta jornada número 4 y es que Jorge Mora, el encargado de representar al equipo de Guadalupe, recibe a Johnny Chabemi que es el encargado de representar al equipo de Tibad y quien debuta en este Royal Match la invitación para que usted se quede ahí con nosotros y disfrute a este encuentro a ver cuál de los dos equipos buscará la obtención de esos tres puntos que lo logren calar lo más alto en la tabla de posiciones en exclusiva en Tigua Sports, este es el Royal Match Bienvenidos a la jornada número 4 del Royal Match Esports con el encuentro entre Guadalupe contra el equipo de Tibad se enfrenta Jorge Mora contra Johnny Chabemi, vamos a las acciones del encuentro con Don Mario Palacio ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una jornada más, Guadalupe contra el equipo de Tibad y por supuesto tocando rápido el balón, el equipo de Guadalupe enfrentando va como disfruto del juego yo virtual, llegó al marco ¡Gol de Guadalupe! Así lo celebra Jorge, por supuesto, vaya manera ¡Qué golazo! Vea cómo sale la jugada desde atrás, toque, toque y llega exactamente de una manera muy directa al globito gran jugada, sorprenden al equipo de Tibad y así cae el primero del encuentro David Viene el equipo de Guadalupe muy rápido en este encuentro vemos el globito, la jugada llega Yuri con la zurda y abre muy temprano el marcador a los 3 minutos jugada de Camerino y parece que Jorge Mora viene con todo mentalizado para este encuentro Johnny Chabemi es el encargado de representar al equipo de Tibad que bueno, desde ya muy temprano en el marcador lo tiene en contra, juega la paz en pared llega jugando, sacando desde atrás ¡Cuidado! y se la juega Don Johnny Tirandi tratando de buscar la salida rápida ¡Se viene! ¡Se viene Johnny! ¡Se monta en la bici! ¡Se viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Llega! ¡Sí! ¡Pasa el balón y cara! ¡Marco! Y se va arriba, estuvo cerca el equipo de Tibad al minuto 7, gran encuentro, estamos disfrutando que se pone cada vez bonito este Royal Match y desde ya por supuesto lo vamos a disfrutar de este tiro de esquina que se va encima del marco este es el Royal Match, la simulación del fútbol real a lo virtual tratando por supuesto de empatar el marcador y nuevamente me parece que nos vamos al tiro de esquina ¡Ojo! La tiene exactamente, no, saque de puerta a cobrar el equipo de Guadalupe jugando, la tiene exactamente ahí estructurando a Jorge Mora que veremos cómo encara este encuentro una jornada que trae muchos partidos muy atractivos y que por supuesto lo invitamos a que esté muy pendiente de este Royal Match en exclusiva en Tigua Sports la tiene Guadalupe jugando, pasando el balón la tiene exactamente ahí va, juegan el 1-2 toca, juega nuevamente el pasabuelo es rápido ahí en salida el equipo de Guadalupe tratando de buscar más golcitos lo agarran en posición prohibida y de momento el factor sorpresa se sigue dando en el encuentro David por un paso, por un paso está fuera de juego Yuri el jugador del equipo de Guadalupe vamos a ver por qué la jornada está muy completa esta jornada número 4 se enfrentan Grecia, Pérez, Celedón, Jicalar, Heredia, Cartago, Limón Guadalupe, Tibás, Salahuela, San Carlos y San José Santos esta jornada Royal Match ataca a Tibás gran manotazo del arquero de Guadalupe sacando en todas se pone exactamente Jorge Mora y de momento se mantiene el 1-0 muy bien el equipo de Tibás muy bien excelente trabajo a cargo de Johnny Chaberry por parte de Tibás haciendo lo suyo siguen ganando de una manera frontal no se guardan nada es prácticamente un ida y vuelta y tenemos un gran encuentro David bueno, seguimos las acciones minuto 17 ya emparejó un poco más el equipo de Tibás sin embargo Jorge está jugando con el gol al favor está jugando con línea de 3 los dos equipos sigue insistiendo por las bandas Jorge Mora lleva peligro el tiro del raso quiere sorprender minuto 19 sigue exactamente el partido por parte de exactamente la propuesta por parte del equipo de Guadalupe muy directa ahí trata ahora de atiempar un poco más y sostener el equipo de Tibás buscando crear los espacios que se desespere un poco de Jorge y de momento muy bien posicionado el equipo de Guadalupe con 3 atacantes muy bien colocados abiertos para crear esos espacios entre líneas y ahí sigue el equipo de Guadalupe tratando de sorprender y ahora es Johnny Chaberry que tratará de ver cómo sorprende la salida rápida no se guarda en nada un equipo que de Tibás que está buscando prácticamente empatar buscando un juego muy directo y el equipo de Guadalupe tratando de contrarrestar un poco la propuesta por parte del equipo por supuesto rival ahí viene el pasabuelo al medio campo le tiene muy bien Jorge Mora que se apoya juega en pared comienza a buscar asociaciones ahí exactamente sorprendente entre líneas viene cuidado Taka Guadalupe sobre la banda derecha el espacio queda viene el balón hacia atrás tiró en el 1-2 saca del fondo Johnny Chaberry y muy bien sacando y haciendo la jugada espectacular y ahora viene nuevamente en la contra de ida y vueltas este encuentro al minuto 29 este es el Royal Match en esta jornada dos grandes equipos que disfrutamos por supuesto en exclusiva acá en Tigo Sport bueno parece que Jorge llega con el punto más alto del rendimiento de esta jornada número 4 lo vemos que este ya este partido ya anda más suelto Jorge Mora jugando muy bien triangulando muy bien abriendo las bandas y usando mucho a su jugador estrella a Yuri ese que está ahí que es el que le hace goles el que le pivotea así que Jorge muy bien veremos Johnny cómo hace para acomodarse porque de momento no logra sentirse cómodo en el terreno juego virtual ataca Guadalupe llega la marca llega en el fondo muy bien haciendo lo suyo muy bien se replega el jugador Johnny Chaver completamente cerrando líneas y ahora el equipo de Guadalupe bueno jugándole en el terreno de su equipo rival y ahora Tibás de Blanco viene al ataque cuidado en el contragolpe se montan en la bici juega la el espacio intercepta bien queda servido el balón muy bien hace el regate queda de cara Marco gol de Johnny Chaverri empate activas en esta jugada se queda servida mala la salida del equipo de Guadalupe le da con alma y vida y corazón abre los brazos y así celebra Johnny el empate prácticamente al cierre del primer tiempo David llega llega Johnny con su jugadorazo Leiva para lograr el empate así que muy bien Johnny claro un error muy grosso en la salida que comete Jorge Mora y antes del primer tiempo el empate y vemos los cambios no le gustó a Jorge el fallonazo y está reestructurando un poco ahí la línea de defensa vamos a ver si tenemos más goles en estos cinco minutos que nos faltan un partido que trae muchas emociones va a culminar el primer tiempo y me parece que ha ido tratando de equilibrar muy bien el equipo de Tibás Johnny ha hecho una muy buena lectura del juego que está gestando ahorita Jorge Mora y que por supuesto le permite ahora tener un poquito más el balón en sus pies y por supuesto jugar un poco más la táctica en lo que queda de este cierre de primer tiempo veremos me imagino que un segundo tiempo muy parecido a este primero muy de ida y vuelta los dos equipos de una manera muy similar de jugar muy directos partido bonito partido entretenido vamos al medio tiempo uno a uno en estos primeros 45 minutos en la pantalla de Tigo Sport las estadísticas del encuentro definitivamente Jorge con un 62% posesión del balón contra un 38% de Johnny ha disparado eso sí más Jorge pero vamos a ver qué pasa en esta segunda parte estamos en el Royal Match Esports la competición 12 participantes en busca del torneo virtual el segundo balón el equipo de Guadalupe la tiene exactamente ahí ahora Johnny con el equipo de Tibás tocando en corto juega bien el pasabol el raso muy bien se mete completamente ya en el sector del equipo de Guadalupe y Jorge prácticamente dominando el segundo tiempo hasta el momento replegado en la parte de atrás es importante hacerle la mención que la indumentaria deportiva que visten nuestros pro players acá en el Royal Match llega gracias a Prosport porque vestimos tu pasión diseñamos y confeccionamos uniformes deportivos escolares y empresariales a tu medida buscanos en Facebook e Instagram como Prosport Costa Rica y cerca estuvo la deja ir el equipo de Tibás 1-2 y Johnny Chaberry comienza a sumar más al ataque y a propósito bueno prácticamente ocasionar más jugadas de peligro en el marco del equipo de Guadalupe algo que logra desesperar o me parece se le nota un poco más en la salida a Jorge Mora que logra no logra ser preciso como lo fue en los primeros minutos del encuentro así es Jorge Mora que participa desde Guanacaste Playas del Coco representando al equipo de Guadalupe así que le mandamos un saludo a toda la provincia de Guanacaste sigue el encuentro parece que este segundo tiempo está de momento un poquito más cerrado no quieren arriesgar vamos a ver cómo se comportan los jugadores para esta segunda parte sigue el pasabole rápido juegan el 1-2 exactamente el equipo de Tibás encarando en el fondo el arquero de Guadalupe haciendo muy bien lo suyo y ahora viene la contra ahora viene Jorge Mora con todo comienza se monta en la bici hace la transición en larga intercepta bien el equipo de Tibás y ahora saliendo en corto no más bien el pase es en largo comienza exactamente a hacer el espacio el timing intercepta bien el equipo de Guadalupe presionando el balón se precipita me parece que Jorge Mora comienza a tener un poquito de ansiedad sabemos que en las jornadas anteriores le ha costado lograr sacar los marcadores y ahorita pues prácticamente tiene un partido que podría trabajarlo si logra manejar bien los tiempos y la ansiedad correcto ahí vemos en el parado del equipo que tiene adelantado las líneas en busca del gol mientras el equipo de Tibás se mantiene equilibrado en media cancha ataca no, 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 no un pasito Mario un pasito fue esa quiero verla ay, ay, ay un tobillo ahí está el línea levanta la banderola va a sancionar el upside y ahora el equipo de Guadalupe que ojo me parece que está buscando hacer trazos muy largos y eso pues puede ayudarle al equipo de Tibás a lograr ganar el balón en cualquiera de ellas se encara Marco lo dejó ir lindo el pasabola la construcción el arquitecto desde el medio campo vean la jugada como se apoya en el 1-2 globiadito y se va estuvo cerca el equipo de Guadalupe de ponerse arriba en el marcador muy bien Jorge Mori me parece que Don Jorge le tiene la medida a sus jugadores con esos pases de globiadito si, así es se ve que ha trabajado que ha perfeccionado su once estelar ya vimos que el equipo de Tibás realizó un par de cambios para ir a buscar los tres puntos de este Royal Match que van pasando las fechas y se hacen cada vez más importante ataca el equipo de Guadalupe vienen ganando Guadalupe en el 1-2 muy bien la jugada crea el espacio viene Jorge Mori por la banda izquierda buscando el centro 27 si señor al poste en el fondo abajo si señor le dice el arquero que no minuto 71 estuvo cerca la tuvo el equipo de Guadalupe este es el Royal Match la simulación del fútbol real al ovo virtual de nuestro balón pie nacional cerca muy bien intuye Johnny Chaberry su arquero y que por supuesto manda el balón al tiro de esquina viene al cobro el equipo de Guadalupe sacando ahora queda ahí exactamente a los 35 metros del marco queda el pasabola no intercepta bien el árbitro pinta se viene el tiro libre cuidado porque el equipo de Guadalupe tiene buenos tiradores de media distancia David viene el reclamo de los jugadores del equipo de Tibás aquí la repetición adentro afuera afuera adentro vamos a penal penalito a cobrar gol de Guadalupe el 73 pinta penalito y llega Yuri el 10 exactamente a darle el gol que pone arriba el equipo de Guadalupe y así lo celebra Jorge Mora poniéndose arriba este es el Royal Match 2 a 1 arriba Guadalupe aprovecha Jorge Mora el tiro de penal es una falta media dudosa no la veíamos como tan falta pero al fin y al cabo pitó el árbitro llegó el penal tiró Yuri camisa número 10 el mejor jugador en el terreno de juego y llegando al minuto 75 el equipo de Guadalupe arriba sobre el equipo de Tibás el pasabuela rápido la tiene exactamente ahí el equipo de Guadalupe globito nuevamente palo se sirve gol de Guadalupe de Guadalupe celebra lo Jorge en el 1-2 viene nuevamente el momento sirve el palo y nuevamente le queda curro para que llegue a poner el balón en el fondo de las redes 3 a 1 arriba el equipo de casa el equipo de Guadalupe bueno muy bien Jorge Mora que hoy anda como de fiesta infantil solo globos el hombre y con la fortuna que la bola pega en el palo le queda servida y llega el 3 a 1 en 10 minutos muy difícil meter dos goles en 10 minutos porque Jorge está jugando muy pero muy bien abriendo las bandas nuevo fuera de juego parece que dan la ley de la ventaja alzó la bandera la bajó no le dio pelota al árbitro central y nos vamos a tiro de esquina para el equipo de Tibás así es bueno la tiene complicada ahora el equipo de Tibás por medio de Johnny Chaberry y ahora Jorge Mora un poco más cómodo en el terreno del juego pero me parece que la filosofía de este Tibás es siempre ir al ataque así que me parece que es una bonita propuesta para disfrutar esta jornada que tiene ahí el tiro de Caramarco che exactamente Johnny nuevamente en el 1-2 gol de Tibás celebrelo Johnny ataca tira nuevamente busca como sorprender queda presiona la salida nuevamente y el arquero le sirve exactamente el balón para que llegue el delantero del equipo de Tibás y por supuesto Marco anota el gol que pone 3-2 en el encuentro vuelve a fallar Jorjito en la salida cuando más tranquilidad y control debe de tener regala ese balón que aprovecha muy bien el equipo de Tibás y descuenta quedan un minuto más el descuento sin ninguna duda el equipo de Tibás va a tirar toda la carne en el asador va a adelantar todas sus líneas usted lo ve en pantalla efectivamente va a irse con 5 hombres a buscar el empate y va al equipo de Tibás juegan el pasabuelo ahora tiene exactamente última jugada para empatar el tequito llega dentro del área gol de Tibás se pone de pie la afición que llega a apoyar al equipo y viste espanta celebrelo así lo baila y lo canta Gianni Chaberry bueno parecía imposible que empatara el equipo de Tibás sin embargo lo logra y parece que ahora si este partidazo va a finalizar con este marcador entre Guadalupe y Tibás que finaliza 3 por 3 vámonos al resumen del encuentro entre Guadalupe y Tibás un partido que tuvo mucho gol y además de esas opciones importantes así llegaba el primero al minuto 3 Yuri ponía en ventaja al equipo de casa al equipo de Guadalupe gran asistencia de Gaspar vean que manera muy bien interpretado por Jorge Mora que ponía 1 a 0 a Guadalupe al minuto 8 hacía el primer intento el equipo de Tibás por medio de un tiro de esquina que se va a ir desviado y no le sacaban provecho llegaba al 40 Nahuel Leyva el quiebre el tirito cruzado potente y así llegaba el empate para irnos al entretiempo al 53 empezando el segundo tiempo comenzaba prácticamente los anuncios de que Tibás no iba pues a tirarse atrás todo lo contrario sin embargo al 68 vean como comenzaba a tejer la jugada el equipo de Guadalupe así anunciaba de lo que vendría más adelante era mejor Jorge Mora dentro del terreno de juego seguía insistiendo por medio de Yuri y al minuto 72 muy cerca de lograr la anotación buena reacción del portero de Tibás llegaba un penal ni fu ni fa nuevamente Yuri al 73 y así llegaba al 3 a 1 parecía que a Jorge le alcanzaba para llevarse los 3 puntos hasta este momento importante la mención ya que siempre estuvo por delante Jorge Mora en el encuentro sin embargo lo interesante iba a venir al minuto 78 llegaba esta jugada donde el equipo de Guadalupe montaba el golpe psicológico y ponía en ventaja en el 3 a 1 al equipo de Guadalupe bueno viene el equipo de Tibás mala salida de Jorge Mora que aprovecha muy bien Zagali y el 2 a 1 y en ese momento de una vez Agali llega recoge la bola la pone media cancha mueve en el balón y al minuto 90 más 2 de reposición llega Rosada con el puntazo del tiro y así finaliza este encuentro 3 por 3 un partido que ha tenido emociones en ambos marcos tanto Johnny como Jorge nos han deleitado con un gran encuentro y que sin duda esta tabla va a tener cada vez más sorpresas en conforme vaya pasando por supuesto cada una de las jornadas la invitación está hecha para que siga disfrutando y nos acompañe de este Royal Match pero sin duda previo al gran encuentro que tenemos acá en Tigo Sports la invitación está hecha para que se quede y disfrute por supuesto del encuentro que tenemos ya casi preparado para todos ustedes acá en Tigo Sports ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!